Sí, mira, gracias a Dios a todos, se nos dio muy bien. El equipo, tenemos como objetivo principal desde un principio de año, lo trabajamos muy bien, todo el equipo estaba muy fuerte. Y bueno, Haider es un corredor fenomenal, yo creo que uno de los más importantes acá en el equipo, un corredor muy maduro que no supo llevar muy bien la carrera también. Y bueno, cada uno de los compañeros fue muy importante para esta victoria, no solo los compañeros, sino todo el staff, todo el team, existe crédito. Haider, Héctor, diría uno, ustedes vienen a esta Vuelta de la Juventud con muchísima preparación y en cada carrera que participan ustedes en la federación tienen un conocimiento, se llevan algo. ¿Qué te llevas, aparte de tus sensaciones, tus emociones y además, qué te lleva a nivel profesional y deportivo? Bueno, bueno, mira que se gana mucha experiencia, se gana, por ejemplo, hace unos días estaba corriendo clásica en la Poima y bueno, me llevó mucha confianza esa carrera, saber que estaba muy bien preparado, que las sensaciones eran buenas y bueno, esta carrera finalmente me da mucha confianza para seguir trabajando, para darme cuenta que puedo lograrlo, que puedo lograr grandes cosas, pero con mucho trabajo. ¿Qué viene para ti ahora? Bueno, disfrutar, disfrutar de esta bonita victoria y bueno, a descansar y a recuperar el cuerpo para lo que resta de temporada. ¿Y deportivamente? No, no, aún no lo sé, tenemos como objetivo la Vuelta, entonces miraremos con el equipo que más viene.